Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Del Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo del 47 al 51 En aquel tiempo cuando Jesús vio a Natal se acercaba dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natal le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús le contestó ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver Después añadió Yo les aseguro que verán el cielo abierto Y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy hemos escuchado al final de este primer diálogo entre Jesucristo y el que va a ser el apóstol Bartolomé o Natanael Un hombre eminentemente práctico y claridoso Jesús añade para todos Jesús quiere decir que existen realidades que escapan a nuestra visión inmediatista Y que tenemos que abrir la mente y posteriormente el corazón A nuevas visiones y revelaciones No es fácil que alguien vea ángeles bajando del cielo y volviendo a subir Pero no por no verlos vamos a negar su existencia Ángelos en el idioma griego significa mensajero Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Jesús se refiere a los adoradores y mensajeros de Dios Que procuran que la voluntad de Dios se cumpla Y la Biblia nos ofrece algunos testimonios de ellos Hoy pues celebramos la fiesta de San Miguel Que significa quien como Dios Se le presenta siempre en lucha contra Satanás A Gabriel significa fuerza de Dios Y Rafael significa Dios curó Miguel es nuestro compañero en las luchas que debemos librar en contra del maligno Gabriel renueva con su ayuda nuestras fuerzas cuando comienza a declinar Y Rafael cura las heridas que nos quedan de la batalla La vida pues es una constante lucha Donde también nos hace ver que no estamos solos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones